Página 15 Lecciones Preliminares de Filosofía Borgo García Morente Lección número 2 El método de la filosofía Temas de la segunda lección Disposición de ánimo previa Admiración en rigor Sócrates la mayéutica Platón la dialéctica El mitote El mito de la reminiscencia Aristóteles la lógica Edad media la disputa El método de Descartes Trascendencia e inmanencia La intuición intelectual Disposición de ánimo Admiración en rigor Sucede con el método algo muy parecido A lo que nos sucedió con el concepto O definición de la filosofía El método de la filosofía puede En efecto definirse Describirse Pero la definición que de él se dé La descripción que de él se haga Será siempre externa Será siempre formularia No tendrá contenido vivaz No estará repleta de vivencia Si nosotros mismos no hemos practicado ese método En cambio Esa misma definición Esa misma descripción De los métodos filosóficos Adquiere un cariz Un aspecto real Profundo Viviente Cuando ya de verdad Se ha practicado con él Así Haber de describir el método filosófico Antes de haber hecho filosofía Es Una empresa posible Tanto que vamos a intentarla Hoy nosotros Pero mucho menos útil Que las reflexiones sobre el método Que podamos hacer dentro de algunos meses Cuando ya nuestra experiencia vital Esté colmada de intuiciones filosóficas Cuando ya nosotros mismos Hayamos Ejercitado repetidamente Nuestro espíritu En la confección De esa miel Que la abeja humana destila Esa miel A la que llamamos filosofía De todas suertes Del mismo modo Que en la lección anterior Intenté una descripción general Del territorio filosófico Voy a intentar Hoy Una descripción También De los principales métodos Que se usan En la filosofía Advirtiéndoles Desde luego Que más adelante Dentro de meses Es cuando Estas Determinaciones Conceptuales Que hoy enumeramos Se encontrarán Llenas De su verdadero sentido Para abordar la filosofía Para entrar en el territorio De la filosofía Una Primera disposición de ánimo Es absolutamente Indispensable Es absolutamente Indispensable Que el aspirante A filósofo Se haga bien Cargo De llevar a su estado Una disposición infantil El que quiere ser filósofo Necesitará Poderilizarse Infantilizarse Hacerse como El niño pequeño Una nota personal Cuando se Enfrenta uno A nuevas cosas A nuevas ideas La actitud De Convénceme Güey En vez de ser Una ayuda Es Una barrera ¿En qué sentido Hago esta Paradójica Afirmación De que el filósofo Conviene que se Puerilice La hago En el sentido De que la disposición De ánimo Para filosofar Debe consistir Esencialmente En percibir Y sentir Por donde quiera En el mundo De la realidad Sensible Como en el mundo De los objetos Ideales Problemas Misterios Admirarse De todo Sentir Lo profundamente Arcano Y misterioso De todo eso Plantarse Ante el universo Y el propio ser humano Con un sentimiento De estupefacción De admiración De curiosidad Insaciable Como el niño Que no entiende Nada Y para quien Todo Es problema Esa Esa Es la disposición Primaria Que debe llevar Al estudio De la filosofía El principiante Dice Platón Que la primera Virtud Del filósofo Es Admirarse Taumatzen Dice en griego De donde viene La palabra Taumaturbo Admirarse Sentir Esa divina Inquietud Que hace Que donde Otros Pasan Tranquilos Sin Vislumbrar Siquiera Que hay problema El que tiene Una disposición Filosófica Está siempre Inquieto Intranquilo Percibiendo En la más Mínima cosa Problemas Arcanos Misterios Incógnitas Que los demás No ven Aquel Para quien Todo resulta Muy natural Para quien Todo resulta Muy fácil De entender Para quien Todo resulta Muy obvio Ese No podrá Nunca Ser filósofo El filósofo Necesita Pues Una dosis Primera De infantilismo Una capacidad De admiración Que el hombre Ya ha hecho Que el hombre Ya endurecido Y encanecido No suele tener Sería Sería Como una Piedra Por eso Platón Prefería Tratar Con jóvenes A tratar Con viejos Sócrates El maestro De Platón Andaba Entre la juventud De Atenas Entre los Niños Y las Mujeres Realmente Para Sócrates Los grandes Actores Del drama Filosófico Son los Jóvenes Y las Mujeres Esa admiración Pues Es una Fundamental Disposición Para la Filosofía Y resumiendo Esta Disposición Podremos Definirla Ahora Ya De un Modo Conceptual Como La Capacidad De Problematizar Lo Todo Capacidad De Problematizar Lo Todo De Convertirlo Todo En Problema Otra Segunda Disposición Que conviene Enormemente Llevar Al Trabajo Filosófico Es La Que Pudiéramos Llamar El Espíritu De Rigor En El Pensamiento La Exigencia De Rigor La Exigencia De Exactitud En Este Sentido También Podría Decirse Que La Mejor Para Comenzar A Filosofar Es La Juventud El El Joven No Pasa Por Movimientos Mal Hechos En Las Cosas Del Espíritu El Joven Tiene Una Exigencia De Rigor Una Exigencia De Racionalidad De Intelectualidad Que El Hombre Ya Viejo Con El Escepticismo Que La Edad Trae No Suele Nunca Poseer Esta Exigencia De Rigor Tiene Que Tener Para Nosotros Los que Vamos a Hacer Filosofía Los Aspectos Fundamentales Por Una Parte Ha De Llevarnos A Eliminar Lo Más Posible De Nuestras Consideraciones Las Cómodas Pero Perfectamente Inútiles Tradiciones De La Sabiduría Popular ¿Y Qué Es La Tradición? Existe Una Sapiencia Popular Que Se Condena En Refranes En Tradiciones En Ideas Que La Masa Del Pueblo Trae Y Lleva Oiga La Filosofía No Es Eso La Filosofía Por El Contrario Ha De Reaccionar Contra Esa Supuesta Sabiduría Popular La Filosofía Tiene Que Llevar A La Dilucidación De Sus Problemas Un Rigor Metódico Que Es Incompatible Con La Excesiva Facilidad Con Que Estas Concepciones De La Sapienza Popular Pasan De Mente En Mente Y Arraigan En La 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 Parte De Los Espíritus Pero Por Otro Lado Habremos De Reaccionar Con No Menos Violencia Contra El Defecto Contrario Que Es Desfigurarse Que La Filosofía Tiene Que Hacerse Como Las Ciencias Que La Cis Que La Filosofía No Puede Ser Sino La Síntesis De Los Resultados Obtenidos Por Las Ciencias Positivas No Hay Nada Más Descorazonador Sobre Todo En El Transcurso De Estos Treinta O Cuarenta Últimos Años Que El Espectáculo Que Los Científicos Más Ilustres En Sus Disciplinas Positivas Ofrecen Cuando Se Meten A Filosofar Sin Saber Filosofía Un Científico Filosofando El Hecho De Haber Descubierto Una Nueva Estrella En El Firmamento En El Firmamento O De Haber Expuesto Una Nueva Ley De La Gravitación Universal No Autoriza Ni Mucho Menos Justifica Y No Digamos Legitima Que Un Físico De Toda La Vida Un Matemático De Toda La Vida Se Ponga De Pronto Sin Preparación Alguna Sin Ejercitación Previa A Hacer Filosofía Suele Ocurrir Lamentablemente Que Grandes Espíritus Científicos Que Tienen Toda Nuestra Veneración Toda Nuestra Admiración Hacen Muchas Veces El Ridículo Porque Se Ponen A Filosofar De Una Manera Absolutamente Puere Y Casi Salvaje Habremos Pues De Huir De Las Atropelladas Generalizaciones De La Sapiencia Popular Y De Las No Menos Atropelladas Generalizaciones De La Ciencia Cuando Cuando Sale De Los Estrechos Límites En Que Está Recluida Cada Disciplina El Hecho Por ejemplo De Haber Descubierto La Neurona El Elemento Mínimo Del Sistema Nervioso No No Puede Autorizar A Un Neurólogo Por Ilustre Y Sabio Que Sea A Escribir Las Banalidades Y Trivialidades Más Pedestres Sobre Los Problemas Elementales De De La Filosofía Hay Que Convencerse Por Otra Parte Y Sobre Esto Volveremos Repetidas Veces De Que La Filosofía No Es Ciencia La Filosofía No Es Ciencia La Filosofía Es Una Disciplina Tan Rigurosa Tan Estrictamente Rigurosa Y Difícil Como La Ciencia Pero No Es Ciencia Porque Entre Ambas Hay Mucha Diferencia De Propósito Y De Método Y Entre Otros Este Que Cada Ciencia Tiene Un Objeto Delimitado Mientras Que Como Vimos En La Lección Anterior La Filosofía Se Ocupa De Cualquier Objeto En General Hechas Estas Almentencias Habiendo Explícitamente Descrito Las Dos Disposiciones De Ánimo Que Me Parecen Necesarias Para Abordar Los Problemas Filosóficos Daremos Un Paso Más Allá Y Entraremos En La Destitución Propiamente Dicha De Los Que Podrán Llamarse Métodos De La Filosofía De Llamarse Gracias por ver el video.